Daniela ha sido nuestra compañera, una extraordinaria colaboradora aquí en la W, buena amiga, pero además desde los distintos lugares donde ha trabajado, he podido leer tanto cariño, tantos saludos, tanta solidaridad, cuando es al revés. Nosotros quisiéramos que ella nos ayudara a superar problemas mucho más chiquitiquiticos que los que ella tiene de la manera como ella lo hace. Pocos segundos, porque debe estar cansadita recuperándose y darle las gracias por esta pausa, pensé que no íbamos a poder hablar con ella por obvias razones de su recuperación. Daniela, muy buenos días. Buenos días, Julio, qué emoción, qué emoción estar aquí contigo, con todo el equipo de la W, que son mi familia. O sea, no puedo decir, sino que me ha llamado en dos momentos de mi vida muy importantes. Me llamaste cuando fui señorita Colombia de primerito en el 2011 y hoy me llamas también para otra buena noticia, para celebrar mi vida, para celebrar que estoy aquí, que puedo estar con mi familia, que puedo respirar y que puedo estar ahora mismo aquí hablando con todos ustedes. Y para nosotros un placer. Y para muchos iba, que para cualquiera sería una tragedia, para usted fue una inspiración. ¿Su vida siempre ha sido así o este hecho la cambió? No, yo siempre he sido la misma Daniela, yo siempre he sido una persona súper positiva, optimista. De hecho, he tratado toda mi vida, sabes, como que de leer libros de superación personal, libros de inteligencia emocional. Y yo creo que gracias a Dios, Dios, papito, Dios me ha fortalecido siempre con todo esto para yo cuando llegara el momento, porque yo siento que este era mi destino, este era el plan que él tenía para mí. Yo pudiera asumirlo de la mejor manera. Yo no te voy a negar que antes de tomar esta decisión, yo venía desde hace un mes tratando de salvar mi pie. Después de que me dio la isquemia, que fue el segundo día a mi tercera operación, el pie de entrada ya tenía necrosis en los dedos de arriba. Y empezamos entonces un proceso de ver si teníamos perfusión. Me hicieron otra cirugía que se llama faciotomía, donde me hacían unas rajas en los músculos, unos cortes para que pudiera bajar la sangre. Y yo todos los días de la manera más optimista, con las curaciones que me hacían, pensaba que mi pie iba a irse a recuperar. Pero resulta que cada día se veía, era peor y peor. La necrosis empezó a subir, empezó a subir incluso a las cicatrices que tenía de la faciotomía. Ya tenían los bordes necróticos. Y un día cualquiera llegaron los médicos juntos a decirme que posiblemente podría perder el pie. Ahí entré a llorar. Claramente venimos al mundo completicos y yo no veía mi vida sin mi pie. No lo veía porque yo soy una persona que le gusta bailar champeta, que le gusta bailar bachata, que le gusta patinar, nadar. Soy deportista. Toda mi vida lo he sido y yo no consideraba mi vida sin mi pie. Y ahí entré a llorar y a llorar. Pero te cuento que esto fue una llorada. Y después de esa una sola llorada, me dieron como cinco días más. Y yo misma dije, no, es mi vida, es mi vida entera o es un pedacito de mí que se va a ir. Y allí mi familia, que estábamos todas completas, yo les dije, ya acepto mi situación. Y acepto mi situación y voy para adelante. No voy a echar para atrás, entretener un pie, tratando de salvar un pie que no me va a funcionar y que va a quedar cojo, que va a quedar arrastrándose en el piso. Yo prefiero cortármelo o amputármelo y que yo pueda tener una vida próspera porque con toda la tecnología que hay hoy, yo la voy a demostrar a toda Colombia que sí se puede y que voy a volver a bailar champeta y que voy a volver a montar bicicleta y me van a ver, van a ver mi recuperación y van a ver que sí se puede, que en los momentos difíciles tenemos que siempre ver la mejor parte, no el vaso medio lleno, sino el vaso más completo. Así que yo lo voy a demostrar y sí, en estos momentos donde la gente se está quejando por tonterías, yo quiero, ojalá, poder inspirar, poder ayudar y poder a todas las personas que les pase algo como a mí, poderlas aconsejar porque para eso estamos. Daniela, desde hace un par de días usted ya viene impactando con esta historia a miles de personas que se han replanteado la actitud que tienen frente a la vida y esta será una de las huellas que usted con su nueva vida irá dejando en las personas. De acá en adelante, ¿qué la ilusiona de esta nueva vida que comienza, que además estoy segura tendrá todo un abanico lleno de oportunidades? Sí, mira, estoy súper ilusionada con lo siguiente. Primero, en mi recuperación. Ahora viene mi recuperación y tengo tantas ganas, tengo tantas ganas de volver a mi vida normal, de volver a caminar, que quiero, mejor dicho, que estos próximos meses, mejor dicho, vuelen para yo poder tener mi prótesis ya en mi muñón. Ahora hay que, entramos en un proceso de preparar mi pierna, mi muñón, de encontrar cuál es mi mejor prótesis. Estoy mejor dicho, me dicen que es algo difícil, la gente habla de que es algo difícil, de que vendrán momentos duros, pero yo no le veo nada de duro, yo no le veo la parte difícil, yo lo único que digo es soy atleta, soy deportista, yo voy a poder con esto, va a ser fácil para mí. O sea, esa es mi forma de pensar, esa es mi forma de pensar. Yo no he sufrido ni un segundo después de que me cortaron mi piecito y parte de mi pierna. No he sufrido, al contrario, mi familia dice que soy extraterrestre porque ellos estaban preparados para esperar que tal vez fuera algo de depresión para mí, de llorar. Y seguro, vendrán bien duros, pero yo los superaré y se lo voy a demostrar a todos. Quiero la tranquilidad de mi familia, quiero mi propia tranquilidad y estoy súper emocionada. Más que todo, estoy súper emocionada por ya salir de la clínica y empezar mi recuperación. Daniel, a quienes la seguimos en las redes sociales, la veíamos en medio de su proceso clínico y por supuesto quedamos congelados, petrificados con el video abriendo el fin de semana cuando usted anunció el procedimiento que le iban a hacer de la amputación. ¿Qué tan difícil fue para usted grabar ese video? ¿Qué tanto lo pensó el tener que compartir con sus miles, cientos de miles de seguidores una noticia como esta? Bueno, la verdad, con todo el apoyo de mi familia, mucho apoyo, total apoyo y la verdad no me costó trabajo porque es que no me ha costado trabajo, es algo increíble. O sea, yo, no ha sido para mí una noticia difícil porque ha sido mi vida, Julio. Yo he pasado un mes de tanto sufrimiento. Yo, cuando a mí me sacaron de la segunda cirugía, yo sentía que me amputaban mis piernas, que ya había ido a la guerra y había vuelto y me amputaban mis piernas. Yo con los ojos abiertos, o sea, los dolores que yo he sufrido han sido de otro mundo porque he tenido cuatro cirugías y ya solamente me faltaba esta y era corta. Aunque no lo crean, la amputación de un pie con un pedazo de piernecita dura una hora y media y era una cirugía que tenía casi cero riesgo, o sea, el 0.1 de riesgo. Entonces, yo, yo, para mí esto ha sido de aceptar muy fácil, de contar muy fácil. Aquí a mi cuarto entra la gente y yo me siento orgullosa de que me vean así porque estoy viva y puedo todavía sonreír. Y yo toda mi vida cuando he visto, yo siempre he visto que mis heroes son los soldados. Y cada vez que veo a la gente que corre maratones y veo que la gente va con sus protestos, yo digo ¡guau! Y yo sé que ahora la gente cuando me ve a mí va a decir ¡guau! Porque somos personas diferentes que hemos tenido que afrontar cosas diferentes. Entonces, yo, otra cosa que quiero decir de mis redes sociales es que yo he sentido tanto amor, tanto amor de mis seguidores, tanto respaldo, tantos mensajes bonitos, tantos mensajes llenos de amor, que hasta yo misma ya me siento más aceptada y me siento más respetada, me siento acogida por la gente. Y yo, yo, yo eso lo agradezco muchísimo. Tengo no solamente el amor de mi familia, tengo el amor de Colombia, tengo el amor de todas esas personas que no conozco y que me admiran y hasta me dan ganas de llorar y todo porque de verdad es que no tengo palabras para responderles uno por uno, pero desde aquí les mando a todos tanto, tanto, tanto agradecimiento. Estoy muy feliz, mis lágrimas son de felicidad. Es que Daniela, mire, muchos no la conocemos, pero de verdad ha sido un ejemplo de templanza, de fortaleza que muchos la amamos, es decir, sin conocerla. Y yo por eso quería preguntarle, ¿usted en algún momento de estos días se ha preguntado por qué o para qué le pasó esto? Yo siempre, antes, antes de entrar a mi cirugía, la primerita, la primerita, yo siempre dije, mami, le decía a mi mamá, mami, yo no me pregunto por qué a mí, porque entonces, ¿por qué a otros sí? Y es injusto, es decir, yo siempre en ese aspecto soy incapaz de preguntarme que por qué a mí. Dios quería esto para mí y la vida quería esto para mí. Y el para qué, pues yo sí sé, yo creo que en el fondo de mi corazón sí sé para qué, porque cuando yo tenía 11 años, yo hice una planeación de mi vida, y yo dije, a mis 11 años, yo le dije a Dios, Dios mío, mira, yo quiero ser señorita de Colombia, porque siendo señorita de Colombia yo voy a poder ser presentadora de televisión y se me van a abrir las puertas. Y luego, papá Dios, yo quiero conseguir un esposo, casarme, tener hijos y tomarme una limonada en la piscina de mi casa. Eso era lo que decía a los 11 años. Más adelante que crecí, que he estudiado mucho, siempre he dicho que es rico poder hacer charlas de superación personal, me encantaría yo ser, sabes, me imagino como por el mundo dando conferencias de superación personal, y ahora me pasa esto y digo, Dios mío, creo que Carteje era un paso para llegar a mi otro sueño, a mi otra meta, a mi otro objetivo de la vida, y lo acepto y lo abrazo y estoy feliz. Reynado Nacional de la Belleza en Cartagena, Daniela Álvarez, del Departamento del Atlántico, es, merecidamente, la mujer más linda de Colombia. Va a ir a Miss Universo y le ganó a 24 compañeras suyas de distintas regiones del país. Nos atiende a esta hora, señorita Colombia, felicitaciones y muy buenos días. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, qué rico que me hayan invitado a este programa tan importante para Colombia, y bueno, no, muy, muy agradecida con Colombia, con los jurados que me eligieron en la noche de ayer, y bueno, con una gran responsabilidad a partir de ahora por mi país, y bueno, muy, muy, muy orgullosa. Y nosotros de usted, reina, y la vamos a apoyar. Daniela, pesaba mucho, por culpa de los medios, incluyendo a nuestras enviadas especiales del sistema W para Colombia y para el mundo, y de otros colegas, el favoritismo y la reina anticipada que se creó virtualmente en la señorita Valle, ¿eso era un factor de preocupación, sentir que para la prensa local ya había señorita Colombia, o eso nunca le importó? No, realmente estuve muy, muy tranquila todo el tiempo, sabía que tenía que dar todo de mí, eran los últimos tres días que conocíamos al jurado, ellos son quienes realmente nos escogen, entonces, muy tranquila, muy segura, y eso fue lo que realmente valió para mí. Entonces, no le dio mucha importancia nomás a los premios que se estaban ganando las niñas durante el concurso, ni a la prensa, ni nada de lo local, porque quienes realmente nos escogen son las cinco personas que vienen de otra parte del mundo. Entonces, nunca estuve preocupada, le dejé eso a Dios en sus manos, y hasta ahí el día de ayer, dando mi mejor desempeño. Y así, Daniela, escuchábamos su primera respuesta a un sueño que usted tenía, ser señorita Colombia. Lo escucharon, tenía tantos sueños, tenía tantos sueños, me acuerdo que me llamaste, yo no, ahora que me escucho, que me conozco la voz, tenía casi que me dormía, estaba, mejor dicho, cansadísima. Ese era un sueño. ¿Qué pasó con el de la limonada y el del novio y el matrimonio? Bueno, ese viene, ese viene en camino. Bueno, el novio ya está, ¿no? Tengo un novio que me ha apoyado, que me ha abrazado en todo esto, que es el más orgulloso del mundo, él es español, él es de Mallorca. Entonces, ya los planes futuros, en algún momento, serán irnos a vivir allá y con seguridad tendré esa piscina y tendré el mar más divino de todos. Después del nuestro, ¿no? Daniela, en este mundo de hoy, de redes sociales y de influencers, usted se ha convertido en una buena influencia, en un ejemplo de buen uso de las redes sociales, de ser una imagen de inspiración para muchas personas. Cuando comienza toda esta historia para usted, ¿usted tenía la intención de compartirla o en algún momento pensó, no, pues esto lo voy a atravesar en la privacidad o veía en esto esa posibilidad de ser eso, una buena influencia? No, yo siempre, siempre supe que iba a compartir con todos mis seguidores. Hay noticias que yo considero no deben ser ocultadas, ¿sabes? Y esa es una que era importante para mi vida. Y mis seguidores son gran parte de mi vida. Entonces, siempre supe que cuando tuviera la fuerza, iba a poder compartirlo con ellos. Y fue el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños ya me sentía un poquito ya más fuerte. Y empecé a hacer todo lo que pude por tomar mi celular y desgastarme en eso, porque de verdad que no tenía mucha fuerza. Ahora pues ya estoy más sólida y demostrándoles todo, 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 compartiendo todo mi proceso para que me acompañe. Daniela, por ahí dicen que Dios le pone las pruebas a las personas más fuertes y sin duda usted lo es. Usted está haciendo un modelo de superación, pues, para muchas personas. Y en Colombia tenemos un problema grande debido a la violencia, donde como usted sabe, muchos campesinos y soldados también han perdido una pierna. Yo sé que es muy rápido, pero de casualidad, ¿ha usted pensado en unir voces por medio de alguna fundación o le gustaría hacerlo en un futuro? Claro, a mí me fascinaría poder montar mi propia fundación para ayudar, para ayudar a todas las personas, soldados o no soldados. Me encantaría poder hacerlo. Yo, de hecho, desde que fui señorita de Colombia, he hecho mucho con mis soldados. Yo he estado rezando novenas con ellos, las campañas que han hecho del Ministerio de Defensa. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. Hice viajes alrededor de toda Colombia para apoyarlos. Yo los adoro, yo los amo. Y ellos, yo sé que también a mí me tienen mucho, mucho cariño. Sigo apoyando también mucho a todas las áreas de nuestras fuerzas en general. Y me encantaría montar mi fundación Daniela Álvarez para ayudar. Daniela, hay una mujer que se llama Paola Antonini. Yo sé que ya ella le envió un mensaje a usted después de todo este hecho. Y ella, pues, es brasilera, es modelo, espectacularmente bella, igual que usted. Y le pasó algo muy parecido. Y yo quería preguntarle, a la hora de usted tomar esta decisión, ¿ya usted conocía el caso de Paola? ¿Y qué tanto influyó eso, pues, a la hora de usted tomar esa decisión, ver a esa mujer que, como usted bien dice, uno no se imagina la cantidad de prótesis y el nivel de tecnología que hay hoy en día, porque ella hace absolutamente de todo. Yo sí había visto el caso de ella, porque, pues, a veces tú sabes que en el Instagram te van apareciendo en el home, en la casa, todo como unas personalidades. Y alguna vez yo sí había visto, la había visto, le había dado likes, pero luego, nada, o sea, no conocía su caso bien, no sabía qué le había pasado, solamente me pareció una chica linda que era una berraca, haciendo, como dices tú, todas las cosas que ella puede hacer. Pero no tuvo nada que ver. De hecho, mi hermano me sorprendió después de mi operación, cuando ya me habían quitado mi piececito y parte de mi pierna, y me mostró el video que ella me había mandado. Daniela, nos comprometimos con su padre a que este sería un saludo, que sería breve, pero son miles de miles de miles de mensajes que usted está recibiendo en la W de admiración, de solidaridad, pero sobre todo lo que muchas veces más necesitamos de usted, que es la orientación de cómo manejar un momento tan difícil como el que usted ha sabido superar con tanto ejemplo y tanto coraje. Yo le deseo en esta nueva etapa de su vida muchos éxitos. Aquí la seguimos esperando en la W, donde usted tiene su puesto, y tal vez algo que queda en el aire muy interesante a quienes hemos trabajado con nuestros héroes perdidos en combate, héroes heridos por una mina antipersona, que han quedado como usted, y que escuchando este ejemplo va a ser de vital ayuda precisamente la manera como usted observa en una dificultad, una nueva oportunidad en la vida. Así es de que usted pasa no solamente a ser la señorita Colombia de todos los colombianos, sino la señorita Colombia de todos los heridos en combate, que son miles los que han quedado como usted por cuenta de una mina, y que gracias a su tenacidad van a tener inspiración para superarlo. Por eso no le quito más tiempo. Las queremos mucho, Daniela, y nos ha dado usted una lección de vida. Gracias, Julio. Gracias, gracias por esta entrevista tan linda como siempre. Les mando un abrazo a todos, y los quiero mucho también. A todos los que nos escuchan, y a todas las personas que me apoyan a través de no solamente las radios, sino de las redes. ¿Y cuándo vuelve a su puesto? Cuénteme. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a ver cuándo. Pronto, aquí la esperamos. Claro que sí, un besito. Chao, chao. Muchas gracias. Daniela Álvarez, nuestro numeral. A Daniela le digo. Mire, Ana, yo solamente le tengo una pregunta. Dígame cuál fue la razón de la última molestia que la exaltó, que le produjo muy mal momento, mal genio, le dio mucha piedra. Dígame el motivo. ¿Qué fue lo último que le pasó? Ay, Julio, es que me siento estúpida. Honestamente, yo después de ver el ejemplo de Daniela me siento como que soy imbécil. Pero, ¿qué le puedo decir? Lo último que me dio piedra, sí, sí, un correo electrónico que me parecía que no tenía sentido, que me parecía ineficiente. Eso, eso me dio piedra. Eso, y eso le dio furia total, un correo electrónico. Total, total. ¿Usted se ha imaginado por un segundo que alguien le diga, Doña Ana, tenemos que amputarle un pie? No, Julio, pero es que además, yo que me la paso quejándome por estupideces, que si la barriga, que si las tetas, que si la nariz. Y esta señorita, y aparte, es que el doctor Casas tiene razón. Yo creo que ella ganó más y lo que perdió fue menos que todo lo que ganó, porque además, escúchale la energía, o sea, es que tiene más energía y más felicidad que todos nosotros aquí en este momento. Y es una señora que acaba de pasar por una situación que si fuera yo, pues yo creo que estaría en coma, de repente, no sé, no podría hablar. Entonces, sí, yo creo que es que nos debe dar vergüenza, a mí me da vergüenza ser como soy después de escucharla a ella, porque es que realmente es muy barraca, muy barraca.